Jesús, eres mi buen pastor, sin ti yo no podría vivir Tu gracia y tu verdad no cambiaría jamás Lo que yo quiero es escucharte hablar Jesús, enciende en mi tu luz Para lograr los corazones y alcanzar a todas las naciones Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 Nos vamos a volar a cantar ¡Inicio! En los montes, en los baños Este todo es el camino de la bolsa En las costas, en los bares Pero todos se pueden ver que alcanza ¡Aquí amamos, acabamos! Hacemos el juego desde la bolsa ¡Con las manos, bien en alto! ¡Inicio a todos! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Inicio! 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 ¡Inicio que se desplazó! ¡Inicio! ¡Inicio! ¡Sí! ¡¡Ich, eyelashes! Es un monte, es un baño, es un monte en el medio de la danza De las montas, de los mares, de los hijos y sonidos en este cansa Aplausos, 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 bastemos de la raza en la raza Con las manos vienen muy cariadas Y a la gente, a la gente, a la gente, a la gente Aplausos, 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 aplausos Aplausos, 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 aplausos En los ondes, en los baños, de losnemones en el medio de la danza De las montas, de los mares, de los mares, de los hijos y sonidos en este cansa Aplausos, 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 bastemos de la raza Con las manos vienen muy cariadas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.